En una nueva edición de Salud y Bienestar te hablaremos de temas que te informarán y te ayudarán a cuidarte. La diabetes gestacional es la complicación metabólica más frecuente durante el embarazo. Esta se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia o se reconoce por primera vez durante la gestación. Se estima que el 90% de las embarazadas con diabetes tienen esta variación patológica. El 50% de los problemas de inflamación en el vientre de la mujer diariamente se debe al no masticar adecuadamente la comida. Lo más adecuado es hacerlo 30 veces por cada bocado, de forma que el alimento se impregne bien en la saliva. De igual manera, el componente emocional es un factor de riesgo en la inflamación abdominal. Correr libera endorfinas que generan esa sensación de placer, generalmente después de la actividad, que causa que la gente lo encuentre tan adictivo. Mientras que corremos se acelera el metabolismo de las grasas, tensa los glúteos y los muslos. Fortalece el corazón, el sistema circulatorio y el inmunológico. Esto es todo por hoy, soy Eumaria Herrera, nos encontramos en una próxima sección de Salud y Bienestar.